El animal que tiene características de producción de fibra muy altas y ese animal viene certificado por una prueba de ADN, va a tener un valor económico mayor y va a dar garantía de que aquellas personas que quieran contar con ese semental van a tener la total seguridad que están contando con el animal correcto. Esta pequeña diferencia hace que este mercado de reproductores, alquiler de reproductores se dinamice notablemente y ese efecto es casi inmediato. Desde hace varios siglos su apreciada fibra ha abrigado al hombre del ande y con el paso del tiempo encantado al mundo entero. Nuestro país sigue siendo el primer productor del mundo en fibra de alpaca, pero si no tomamos medidas inmediatas, otros países pueden lograr ventaja. Creemos que hay una gran actividad en crianza alpaca no solamente en países como Australia o Nueva Zelanda, sino recientemente también en Europa. El 90% de la producción de fibra de alpaca se orienta al mercado internacional, pero las ventas están cayendo porque menos del 30% de la producción es de fibra fina, el resto no tiene la misma cotización. Y por ahí hay un deterioro, una degeneración vamos a decir incluso, hasta de raza, lo que conduce a que la fibra pues se vaya engrosando. ¿Por qué? Porque este criador tiene junto su alpaca huacayo blanco, color, su alpaca suri blanco, color y lo que es peor, juntamente con llamas. Entonces lo que hace, de que haya un dulce indiscriminado sin control. ¿Qué debemos hacer? Quedarnos con los brazos cruzados y ver como otros países nos superan en la crianza de los animales oriundos de nuestra tierra. Tienen que ir de la mano dos cosas importantes, que es la asistencia profesional por parte de todas estas entidades y profesionales que se meten en este mundo de las alpacas y por otra parte, la responsabilidad que pueden asumir al emprender este tipo de proyectos. La solución es utilizar la ciencia para mejorar la genética de las alpacas y obtener ejemplares de mayor calidad, más grandes, más fuertes y con una fibra competitiva a nivel mundial. El alpaquero vive de esta crianza, no tiene otro ingreso, no puede hacer agricultura a estas grandes alturas. Prácticamente pues estaba comprándose la libra de fibra a tres soles, cuatro soles, cinco soles, que no satisface las necesidades de un criador alpaquero. La población altandina, que es fundamentalmente ganadera, de ganadería de alpaca es una población pobre. Si no tuviera un recurso alpaca sería más pobre aún, pero una manera para poder salir del grado de pobreza que tiene es contar con mejores animales. Desde el año 2008, la Universidad Peruana Cayetano Heredia está ejecutando un proyecto financiado por el Programa de Ciencia y Tecnología FinCIP. Se llama Generación de Núcleos de Alpacas Reproductoras de Alta Productividad, basados en la selección asistida con marcadores genéticos de ADN. La prueba de paternidad aplicada a los animales de alta productividad va a dinamizar el mercado de reproductores a nivel nacional. En Ñoñoa, provincia de Melgar, Puno, está la empresa Rural Alianza, la más grande y una de las mejores empresas productoras de alpaca del altiplano. Tengo que hacer una apreciación subjetiva de cuántas micras tiene este animal. Yo en este momento puedo decir que este animal tiene 22 micras. Y eso va a ser colaborado por el Laboratorio de Análisis de Fibra. 40 mil alpacas se crían en las hectáreas de Rural Alianza, que hace 10 años vio tiempos mejores. Aquí en Puno hubo 43 empresas. De esas, por lo menos unas 20 empresas se dedicaban a la crianza de alpacas. Se han desactivado y consecuencia de esa desactivación es de que se han parcelado las empresas y en esas parcelas pues el trabajador que era la empresa pues ya no tiene la misma capacidad de poder seguir haciendo manejo técnico de las alpacas. Rural Alianza es una de las empresas que ha iniciado la aplicación del proyecto de selección genética. Podrá lograr alpacas con fibra de calidad A1 y al mismo tiempo excelentes animales reproductores. Gracias a los avances científicos, sabemos ahora que cada ser vivo posee un código genético único que lo diferencia de todos los demás y que se puede identificar a través de pruebas de ADN. En los genes están los rasgos heredables. Si se hace un seguimiento de las mejores alpacas y se identifica cuáles tienen los mejores genes a través de pruebas de ADN, mejorarán los cruces, se lograrán mejores familias y la fibra alcanzará los mejores estándares. ¿Y cómo se realiza la selección genética? No se precisa ser un científico experto para comenzar el proceso. Tan solo basta extraer una muestra de sangre en la alpaca seleccionada. Para poder sacar sangre primeramente se debe tener todo el material listo, el algodón con alcohol, tener las agujas. Se pasa a hacer la ubicación de la vena yegular en la alpaca. Primeramente se tienen que ver los huesos que están a los costados del cuello, se encuentran por aquí más o menos. Son dos huesos que sobresalen del cuello. Estos dos son. Seguidamente se hace una pequeña palpación y una pequeña presión para que pueda saltar la vena. Ubicado la vena, se pasa a colocar la aguja siempre con el bisel para arriba. Deben de caer al medio del círculo, dos gotas aproximadamente. Una vez que las gotas de sangre están en la tarjeta especial, esta se remite a Lima, a la Unidad de Biotecnología Molecular de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Esta muestra de sangre colocada en la tarjeta FTA permitirá posteriormente la extracción de ADN de alpaca. Para el procesamiento de esta muestra es necesario primero realizar un pequeño corte y extraer una pequeña cantidad de esta tarjeta. Una vez colectado, esta pequeña parte de la tarjeta es colocada en uno de estos tubos estériles. Una vez colocado el reactivo FTA, procedemos a moverlo suavemente. Este proceso lo vamos a repetir cuatro veces. Una vez seca esta tarjeta de FTA, está lista para el procesamiento del ADN de la alpaca. Colocamos nuestras muestras de ADN de alpaca en el termociclado y procederemos a la amplificación de 10 genes diferentes de alpaca. Inmediatamente la muestra pasa al Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, donde el análisis se completa. Estamos en el laboratorio de su apreciador automático. Lo que vamos a realizar en este momento es la genotipificación de las muestras de alpaca. Procedemos a cargar las muestras. Y una vez que ha sido cargada toda la plata, esto va al termociclador para desnaturarlo. Los complicados códigos que salen en el resultado van formando la huella genética de ADN que identifica a cada alpaca como única. Nosotros hemos hecho una genoteca, es decir, como una biblioteca de genes relacionados a la calidad de fibra de la alpaca. Toda esta información se encuentra en una base de datos. Esta base de datos nos ha permitido la búsqueda de secuencias o de marcadores que nos permitan identificar o diferenciar una alpaca que produzca una fibra fina o una fibra dureza. ¿Y cuál es la información que reciben los alpaqueros después de todo este proceso? Nosotros estamos proveyendo mediante este proyecto de un pequeño programa informático que les va a permitir a los criadores acopiar la información y hacer el seguimiento de sus programas y actividades de mejoramiento genético usando este programa. Si cada empresa conoce las cualidades de sus alpacas, sabrá en adelante cuáles deberán ser los mejores ejemplares a reproducirse. De aplicarse y sostenerse los resultados de este proyecto, en unos cinco años vamos a tener un aumento significativo en la población de alpacas de alta calidad. Lo que esperamos es que mediante este proyecto ellos puedan generar esos núcleos que ellos mencionan, pero identificándolos a partir de su ADN para que podamos saber qué tipo de animales estamos criando. Y tenemos la esperanza de acelerar el proceso de selección, que es lo que creo que todo productor alpaquero nos espera. Actualmente solo el 8% de la producción nacional de fibra es de baby alpaca, la más fina y cotizada, la de valor internacional. Aumentando esta producción solo un punto porcentual, lograríamos un millón de dólares más en ingresos. Esto quiere decir que las ganancias pueden incrementarse considerablemente si todos los productores se animan a implementar esta tecnología en sus fundos. Los rebaños de alpaca generalmente están en manos de pequeños productores que deben asociarse porque de ese modo no solamente van a tener mejores actividades de mejoramiento genético, sino todo el tipo de acceso a otros instrumentos que permitan mejorar estas actividades, entre ellos el financiamiento. La clave es asociarse, tomar contacto con la unidad de biotecnología molecular de la Universidad peruana Cayetano Heredia y animarse a ser parte del cambio. Ese cambio que permitirá desarrollo económico de las empresas y comunidades dedicadas a criar a estos animales que son orgullo del Perú. Más información www.cd.org.br. Gracias por ver el video.